Bueno, vamos ahora a trabajar en vivo y en directo, jornada de mucha información, esta vez desde el Bañado Sur, Rolando. Está Araceli Romero. Hola, Ara, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Les tengo una noticia positiva y muy linda también, porque una familia que vive acá en el Bañado Sur rescató a otra familia, pero una familia de Mucune, o como se lo conoce popularmente, la zarigüeya. Vamos a mostrar un poco en imágenes, porque esta familia en el transcurso de la mañana ya escucharon algunos ruidos en un árbol cerca a su vivienda. Ellos entonces empezaron a buscar de dónde procedían esas especies de gruñidos, que es característico del Mucune cuando se encuentran en amenaza o tienen miedo, y así sucesivamente llegaron hasta la cuevita que los mismos armaron en un árbol cerca de la casita. Acá podemos ver, por ejemplo, este es el Mucune padre, porque la Mucune mamá con sus hijitos está en la otra jaula, la familia los separó, porque como se encuentran en amenaza y están con miedo, se estuvieron mordiendo, entonces para que estén más tranquilos los mucos, entonces les pudo separar para que, esperar también ellos, porque llamaron a los bomberos voluntarios para que puedan venir también y llevárselos, porque hay que tener en cuenta que en Asunción, a lo menos, la Junta Municipal hace unos meses, el 28 de abril específicamente declaró animal de importancia a las arigüeyas, o como se los conoce popularmente en guaraní, Mucune. Ayer, Pacaraí, Peñamondú, ¿y por las en dónde hablas ruido? Sí, ayer, Pacaraí, Peñamondú, ¿y por qué no hablas ruido? una hora de la escuela pero gracias a Dios no, ya puede ser madre y la hija a mí porque pero ahora imagina porque tú y salas y crías caray y me hace tres o cuatro meses bueno cuando gizocata es muy te pepa entonces pero Oye, ¿se ponaba de qué oña armapona? ¿O armapona? ¿Y qué le jodas? Armapona, ¿y qué le jodas? Tengo a ti familia completa ahí, ¿no? Primero con los padres de los llorados, los machos de los llorados, ¿qué? ¿Te recuerdo? ¿Te recuerdo? Sí, recuerdo los llorados, ¿qué? Yo lo hice hasta para ti familia completa, ¿no? Los llorados, pues, los muy viejados, ¿qué? Es importante imponerse, Sellamay, o actuar, ¿por qué no hay ya? Sí, es importante, ¿cuál dice nosotros? Sí, es más importante, ¿la 220,30, el recording de la familia? Ah, de Xicatu. Ya, ya, ya. Ya, ya. La gente llegue a Lleva. Ya a la gente está en 10. Tranquilo, no hay resistencia, sino que... No, no, no hay resistencia, pero sí, yo no defiendo. Ya, porque ya, porque ya, porque ya, porque ya, porque ya, porque ya hay. Bueno, Lleva, ¿es que es, para la gente, 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 para la gente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Acostumbra rescatar a estos animalitos, también los bomberos voluntarios pueden hacerlo, porque la familia es lo que quiere, ¿verdad? No matarlos, porque algunos tienen miedo por la reacción normal de estos animales silvestres y los mata, sin embargo, ellos lo están resguardando para que puedan venir a rescatarlo y llevarlo a un hábitat más agradable para los mismos. ¿Qué es lo más agradable para los mismos? Totalmente, Solange. Gracias a ustedes. Hasta luego.